Vamos a hablar de seguridad vial. En la ciudad de Córdoba se conoció hace unas semanas que a partir de este mes, el mes de mayo y a partir de hoy en concreto, en la ciudad de Córdoba capital iban a empezar a medirse las velocidades nuevamente a través de la Municipalidad de Córdoba en conjunto con la Fundación Bloomberg. Exactamente, y a través de aparatos de dispositivos móviles que se llaman cinemómetros. Y vamos a tomar contacto con quien es una de las representantes de esta iniciativa Bloomberg con Valeria Unzaga, que nos va a explicar un poquito más acerca de la situación, un poquito más para abordar el tema del tránsito en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo va a ser esto a partir de la jornada de hoy? ¿Cuáles son las velocidades permitidas? Y toda esta iniciativa que está llevando a cabo desde la iniciativa Bloomberg. Hola Valeria, muy buenos días. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. Contanos un poquito las características acerca del tránsito de la ciudad de Córdoba. Bueno, en principio la ciudad de Córdoba tiene un parque de motomotor que hemos podido un poco describir en un trabajo que hemos llevado a cabo en un anuario que se ha publicado desde el observatorio que para el año 2022 el parque vehicular de la ciudad constaba de aproximadamente un poco más de 700.000 vehículos, 730.000 vehículos, un poco más, el cual estaba compuesto por un 35% aproximadamente de motovehículos y en un 64% aproximadamente de vehículos automotor. Y esto estoy hablando un poco más de autos, camionetas y este tipo de vehículos. Valeria, te quería preguntar, entonces, estás mencionando el parque automotor, cómo está compuesto en Córdoba capital. La pregunta es más general, ¿no? Es una discusión que tengo con algunos conocidos y conocidas, ¿no? ¿Somos hijos del rigor, sí o no? Las multas, el costo económico que pueda repercutir en el bolsillo por haber infringido alguna norma de tránsito, ¿es importante? ¿Es lo sustancial o hay otras cosas que sean importantes, además de la multa económica, para cambiar nuestras conductas en el tránsito? Sin duda, nosotros venimos trabajando desde la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial global, que es la organización de la que formo parte. Trabajamos bajo el concepto del sistema seguro, y esto es garantizar una movilidad segura dentro de la ciudad, y en este caso para todos los cordobeses, implica que este paradigma lo que plantea es que la velocidad y el control que hay, y exista sobre la velocidad específicamente es uno de los principales factores que afecta a la mortalidad vial y los lesionados resultante de los siniestros viales que puedan producirse. En contextos de ciudades como las de Córdoba y contextos urbanos en general, es muy importante no solo las velocidades permitidas, sino también los controles que existan para que éstas también sean respetadas. Sin dudas, los controles y la fiscalización es importante, hay estudios que los demuestran, hay un estudio muy interesante que se ha llevado a cabo en Canadá, y durante 10 años, por ejemplo, se ha hecho un trabajo de personas que habían fallecido por siniestros viales y se ha trabajado sobre su comportamiento en cuanto a infracciones cometidas durante 10 años. Y es un estudio que lo que demuestra justamente es eso, que el control y las infracciones que se habían, las infracciones efectivas sobre las personas que cometían excesos de velocidad y otras infracciones relacionadas a factores de riesgo por seguridad vial, disminuía en la medida en que éstas eran aplicadas de manera efectiva casi en un 35%. Es decir, lo que sucedía era que había aumentado la posibilidad de que estas personas mueran a medida que recibían más infracciones. Claro. No sé si se entiende, pero bueno, sin dudas los controles son sumamente importantes para que se controle. Por otro lado, también nosotros trabajamos desde la iniciativa no solo impulsando este tipo de situaciones que impliquen los controles, sino también con campañas de comunicación que son sumamente importantes en este contexto porque lo que hablamos de fondo es de modificar comportamientos. Claro. Son siniestros viales porque se pueden evitar, son evitables todos los tipos de estos accidentes con un poco más de conducta y de cuidar el tema de la velocidad. Bueno, desde la iniciativa Bloomberg son los que donan estos dispositivos móviles que van a estar en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba midiendo la velocidad. Así que a partir de hoy, respetar todo lo que son las velocidades, circular con precaución, creo que nos va a servir a todos los cordobeses esta situación. No me cabe ninguna duda. La verdad es que sí hay evidencia de la ciudad en cuanto a nosotros venimos haciendo un trabajo de observación sobre cómo se comporta la ciudad de Córdoba y la población de Córdoba en relación a la velocidad, en relación a las otras ciudades de Latinoamérica en las que hemos llevado un trabajo observacional sobre factores de riesgo y específicamente sobre la velocidad. La ciudad de Córdoba es la que tiene un comportamiento que es el más alto en relación a las otras 13 ciudades. La ciudad de Córdoba excede en un 47% la velocidad que en términos comparativos con Buenos Aires, por ejemplo, el nivel de prevalencia de exceso de velocidad es del 17% y esta ciudad lo hace en un 47%. Y estos son datos muy objetivos. Son datos tremendos, Valeria, lo que está dando. Entonces, en Córdoba se maneja muy rápido, más rápido que en Buenos Aires. Absolutamente. Mirá. Más, es mucho más alto el nivel de prevalencia. Este es un dato que es del año pasado, por lo cual está muy cercano en el tiempo. Entonces, nosotros tenemos datos objetivos que implican que nosotros apoyemos esto. Se acaba de lanzar a nivel nacional hace muy poco una red federal la semana pasada que lo que hace es tratar de impulsar a nivel nacional una ley de velocidades seguras en las ciudades. Entonces, nada, creo que lo que sucede y lo que va a empezar a suceder durante este mes de mayo en el contexto de otras actividades, porque este es un mes que a nivel internacional se trabaja con diferentes actividades de concientización en torno a la seguridad vial, la ciudad de Córdoba va a marcar un hito en ese sentido. Trabajar y que la ciudad empiece a trabajar en que las velocidades sean más seguras, sobre todo para los actores vulnerables de la vía en contexto de ciudades donde los peatones circulan y conviven con este parque automotor, los ciclistas y demás. Es sumamente importante que las velocidades sean controladas y sean fiscalizadas. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Matinal, Valeria. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan lindo día. Muy bien, en Córdoba entonces a partir de hoy se empiezan a medir las velocidades nuevamente.